Buen día, buen día, ¿puedo pasar? Soy del periódico El Potosí Queremos ver qué tipo de animales tienen Hay palomas, ¿no, doña Arba? Hay pollitos Y tortodos, ¿no? Buen día, buen día Están muy hacinados, ¿no? No tendrían que estar así, en todo caso Bueno, pero estamos con la responsable de la sociedad El Potosí, Albaquistos ¿Cómo están los animales en la venta? Bueno, lo que estamos pudiendo observar Es que los animales están muy hacinados en las jaulas Y que hay este tipo de palomas Que ya están exóticas, ¿no? ¿Eres palomas son exóticas? Sí ¿No deberían venderse? Sí, no deberían venderse Ahora, ¿dónde se ha ido la señora? ¿Estos animales, los cáncer, por ejemplo, se ponen ellos? Sí, no está permitido, pero igual los tienen que tener en buenas condiciones Aquí también hay otros, ¿qué se llama esto? Unas ratas Unas ratas Unas ratas Unas ratas Buen día, buen día Estoy en la televisión en vivo del Potosí ¿Qué tipo de animales tienen que ser con la sociedad protectora de animales? ¿Cómo están los animales? Conejitos Conejitos Solo que son roedores O peces ¿También hay peces? Sí ¿Qué tipo de peces tienen? No tenemos muchos peces, pero tenemos estos peces Ahí van a ver Ahí van a ver Ahí ¿No ya los peces pensan vendirse en la venta? No sabemos de qué tipo de... Son bajolotes ¿Estos no son mexicanos? Hay un... ¿Estos no son mexicanos? Hay un decreto que se trata de la venta de animales exóticos Ya no se pueden vender en el país Pero estos mismos son exóticos O para animales que entran Muchas veces... No, es que... Claro Justamente... La... La prueba... O sea, la... La venta por vida de animales exóticos Lo tenemos muy claro nosotros Son... Generalmente... Muchas veces la gente desconoce lo que son animales exóticos O animales silvestres O animales... Domésticos Que es muy diferente, ¿no? Claro La ley 333 Pero, perdón ¿Estos animales... ¿Son silvestres o no son silvestres? No Estos son animales... Estos... Estos que ves aquí son animales... Todos son animales... Criados en cautiverio De cualquier manera... O sea, no es específica la... La ley 333 Este tipo de animales no se deberían vender Esos bolitos, ¿no? No son los... Perichitos son, ¿qué son? Son cotonas australianas Claro Ah... Y estos de aquí con penachitos, ¿qué son? Esos son... Esos son cardenales Cardenales Sí Ahora doña Alba... ¿Estos animales están permitidos de la venta o no? Ay... Ha salido este año una nueva... Un nuevo decreto... Supremo Que indica que los animales exóticos no se tendrían que vender Entonces, ¿no? O sea, más allá de que sean criados en cautiverio en el país O los estén trayendo, los estén importando Entonces no se tendrían que vender Entonces, justamente estoy buscando el decreto para hacerle conocer al Señor Bueno, ahora usted dice que estos son tan permitidos o que son criados en cautiverio, ¿no? Eh... Estos son animales que no están, digamos, prohibidas su venta Además... La ley 333 claramente dice... Que los eh... Está prohibida la tenencia y la venta de animales silvestres Claro... O sea, animales protegidos, ¿no? Por lo que sea, que sean nativos más que todo Claro, él nos lo dirá una... La ley 333 no es la única que está vigente en el país En el país también hay vigentes decretos supremos Eh... que han sacado Hay leyes municipales Hay... Diferentes tipos de leyes, ¿no? La ley 333 no es la única ley Es la ley marco, digamos Que contiene a la jauna Entonces, han sacado este año Desde el ministerio Dos eh... Decretos Que prohíben la venta ya de... De otro tipo de animales Entonces Ahora tienen que marcar también eso No es una sola ley Son varias leyes Claro... Entonces, al final... Esta inspección que usted hace Por lo que es parte de la sesión Entonces, todos los animales Eh... Se ha evaluado asignamente Claro, que ya... Ya conocen los animales Que están veniendo aquí Entonces, funciona ello Vamos a informar a... A zoonosis Como tenemos las imágenes Para que... Vean en función a los animales Eh... Si se está incumpliendo O que normas se están incumpliendo, ¿no? Y en función a ello Ellos vean qué acciones tomar Me dicen que estos animalitos Por ejemplo Son rosaditos ¿Por qué están blancos los animales? No, no Es que generalmente en los ojolotes Eh... Los rosados son los albinos Este es un... Este no es un rosado Este es un... Un color... Eh... Crema Que son tres... Hay tres tipos También aquí El que ves ahí es un altigrado Generalmente hay negros, altigrados, albinos y cremas Entonces, eh... Por eso es el color, digamos, varía No es que... No es que... No es que sea enfermo, ¿no? No, 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 no Ya, bueno, entonces así Se hañado la definición Y... Serán las autoridades quienes decidan Si es legal o no La gente también Este...